Cuando el peligro está cerca, ninguna ballena es muy grande Y ninguna gallina es muy pequeña Los cachorros entran en acción Y ahora están más listos que nunca Porque tendrán que salvar a una gatuna amiga No te pierdas Paw Patrol, Patrulla de Cachorros Nuevos episodios, de lunes a viernes 6 y media de la tarde México, 7 y media de la noche Colombia Gracias por ver el video